Siendo las 16 horas y 22 minutos, damos comienzo a la sesión extraordinaria número 5 del 20-24. Por secretaría, se dará lectura al decretario de convocatoria. Decreto 12 de 2024. Visto la solicitud de licencia del concejal Edgar Dostad Oscar Salerno y considerado que el día 24 de junio del 40 de año se realizó la sesión ordinaria 8 de 2024 en la cual se dio tratamiento a la mencionada licencia. Que la misma se enmarca en el artículo 108, inciso 13 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Que la solicitud de licencia del concejal Edgar Dostad Oscar Salerno fue aprobada por unanimidad. Que el día 24 de junio ingresa una nota de la concejana electa suplente que debería ocupar el cargo rechazando el mismo. Por ello, la señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, doctora Ana Clara Álvarez, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, decreta Artículo 1. Convocase a las señoras y señores concejales a sesión extraordinaria para el día lunes 1 de julio del corriente a las 16 horas a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día. Punto 1. Nota presentada por la concejana electa suplente Daniela Jessica Girot. Punto 2. Autorizar al concejal electo suplente que le suceda en la nómina de la Junta Electoral 2023 a asumir como concejal por el término de la solicitud de licencia desde el día 1 de julio del 2024 hasta el 28 de julio del mismo año, según lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo 2. Regístrese, comuníquese y archivese. Se pone a consideración el decreto de convocatoria. No habiendo consideraciones, se pone a votación la urgencia de interés público de la sesión extraordinaria de acuerdo al artículo 68, inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Pongo a votación la misma. Por unanimidad queda aprobado. A continuación se dará lectura al orden del día. Punto 1. Nota de la concejana electa suplente Daniela Jessica Girot. Por secretaría se dará lectura a la nota. Ranchos, 24 de junio de 2024. Presidente del Honorable Consejo Deliberante General Paz, doctora Ana Clara Álvarez, su despacho. Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a todo el cuerpo deliberativo a fin de comunicarle que, debido a la solicitud de licencia del concejal Edgardo Salerno y entendiendo que, de acuerdo con el orden de la lista electoral de la última elección, me correspondería reemplazarlo, lamento informar que no podré asumir el cargo de concejal en esta ocasión por motivos estrictamente personales. Sin otro particular, la saluda con la consideración más distinguida, Daniela Jessica Girot. Se pone a consideración la nota. No habiendo consideraciones, se pone a votación la misma. Por unanimidad queda aprobada. Punto 2. Autorizar al concejal electo suplente que le suceda en la nómina de la Junta Electoral 2023 a asumir como concejal por el término de la solicitud de licencia desde el 1 de julio del 2024 hasta el 28 de julio del mismo año, según lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. De conformidad a lo estipulado del artículo 24 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, invito a la Comisión de Poderes integrada por los presidentes de los bloques a verificar el diploma y las condiciones legales del concejal electo suplente. Por tal razón, se emociona un cuarto intermedio. Pongo a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado. Procedemos al cuarto intermedio. Se pone a votación el levantamiento del cuarto intermedio. Por unanimidad queda aprobado. Tiene la palabra la concejala. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, habiéndose aburrido la Comisión de Poderes y teniendo a la vista la información, hemos corroborado que está en condiciones de asumir el concejal. Muy bien. Dicho esto, por el miembro informante de la Comisión de Poderes, se procederá a tomar juramento de práctica el concejal electo suplente Jeremías Adrián Espataroteca. Concejal electo, señor Jeremías Adrián Espataroteca, juráis por Dios sobre estos santos evangelios y el pueblo de General Paz, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución, las leyes y reglamentos, si así no lo hicierais, que el pueblo de General Paz te lo demande. Queda usted habilitado para ejercer su mandato. Gracias. No habiendo más temas que tratar y siendo las 16 horas 33 por minutos, 33 minutos, perdón, damos por finalizada la sesión extraordinaria número 5 de este 24. Dejan todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.